Un huevo pa' dos, un huevo pa' tres, un huevo pa' cuatro, pa' cinco, pa' seis El rico caga y caga lo que el obrero le mete al buche Traga y traga el obrero, la mierda al banquero del rey y del duque Barriga vacía, pata pelado, alcanza pa' grano, ni pa' pescao Ay Dios que pecao, ay Dios que pecao, ay Dios que pecao Acá no está vacío, a vacío vaciado, a salario robado, al impuesto clavao A servicios cortaos, al río saqueaos, al árbol quemado A barriga vacía, a barriga vacía, a barriga vacía Las calles llenas, las calles llenas, las calles llenas